El director de eventos especiales, Rigoberto Tinoco, en conferencia de prensa, anunció que no existen riesgos para que se realice el primer paseo del carnaval sobre la avenida Independencia. Para ello, dijo que emitió un dictamen, mismo que fue entregado a la Jefatura Municipal de Protección Civil, a cargo de Esteban Romero Medina. El dictamen lo hice yo personalmente como encargado de carnaval, fui personalmente a medir todo lo que es anuncios luminosos, cables que atraviesan de poste a poste, y no, no tenemos ningún inconveniente porque los carros alegóricos circulan por la avenida Independencia, al contrario, creo que nos ayuda un poco más el acceso porque sale directo hacia Niños Ceros, donde se estacionaría para arrancar al siguiente día. No hay ningún riesgo, al contrario, el comercio va a ser, creo que, una activación vaya muy grande, ¿no? Que pase el paseo por la principal zona de comercio, que es la avenida Independencia. Riggo Tinoco dijo que los cables que están por debajo de la altura de los carros alegóricos son los que se colocan por motivo de las fiestas patrias, por lo que en los próximos días el área de alumbrado público se encargará de retirarlos. Las únicas pendientes que tenemos son los pocos que se ponen durante el 15 de septiembre, estos van a ser retirados en los próximos días, y por ahí ya se va a empezar a trabajar por medio del grupo del equipo de servicios generales, limpia pública, a darle el embellecimiento que requiere la avenida Independencia. Lo que llevamos para levantar cables, todos van aislados, son cables que llevan toda la seguridad. Aquí nos acompaña, nuevamente te lo digo, alumbrado público, que ellos son los que saben del tema, donde algún cable lleve a ser, ahora sí que despojado de su lugar, pues tendremos inmediatamente el personal para que vuelva a poner a instalar la iluminación. Vale la pena hacer mención que algunas personas se quejaron que en el carnaval del año pasado, hubo muchos excesos al término de los paseos, sobre todo en el Muro Boulevard. En ese sentido, el director de eventos especiales aseguró que se controlará esta situación para que no se vuelva a repetir. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.